¿Querés pasar tus juegos de Play 4 a Play 5? Sí, vas a poder de forma digital y de forma física. Así que tenemos una gran noticia en parte para los que, bueno, planean en algún momento de sus vidas comprarse una consola. Muchos estarán intentando picharse una edición especial, ya sea una edición como la de God of War, si es que sale, que es la idea, y otros videojuegos más, ¿no? Por eso mucha gente va a intentar esperar un par de años para esperar una edición. Pero en este caso tenemos información confirmada bastante tarde, pero bueno, confirmada por fin, ya era hora. Y bueno, en la versión digital, que es la que yo quiero, que por lo que se está diciendo no se está comprando mucho, puedes actualizar tus juegos digitales de Play 4 a Play 5, y en algunos casos vas a tener mejoras. Por ejemplo, God of War, todos esos juegos que son exclusivos, una mejor frecuencia, una mejor tasa de FPS, que por lo que se ve, si querés una mejora, pero ya una mejora de iluminación y muchísimas cosas más, ya te tenés que comprar el Spider-Man Morales, pero si no, tenés que jugar el juego así como está, pero seguramente tenga una mejor tasa de FPS, ¿no? Porque si no, no se explica lo que están diciendo acá. Por lo que se ve, van a haber mejoras para juegos, o sea, de juegos específicos de Play 4 y de PlayStation VR. Así que en algunos casos, y seguramente los exclusivos, tengan una mejor tasa de FPS, mejor frecuencia de imágenes, al grano sería más fluidez, que es lo que se necesita, ¿no? Por lo menos para disfrutar de un juego como estos. Y bueno, también le van a dar pelota al PlayStation VR por fin. Si tenés las PlayStation VR de Play 4, las vas a poder usar en Play 5, así que es un golazo. Un gran porcentaje de los juegos que salieron en Play 4, hablando en concreto, serían más de 100 juegos, van a estar para jugar en PlayStation 5. Es una gran noticia. Y otra noticia que yo considero que es buena, que para muchos es una porquería, porque la PlayStation 5 está tachada de ser No Play Has No Limits, que es como jugar no tiene límites. Es Pay Has No Limits. Pagar no tiene límites. Como diciendo, como un meme, ¿viste? Como que para Sony pagar no hay límites, ¿viste? Para la billetera no hay límites. Y acá en Latinoamérica... Vení acá a Sony. Vení acá a Latinoamérica a ver cómo están las cosas. Te vas y te falta una zapatilla. Te falta la llave del auto. No, no podés. No, no se puede. Esta consola va a admitir 8K. Seguramente para ver películas. Las consolas PS5 admiten salida a 8K. Obviamente el HDR. Clarísimo. Llega hasta 120 FPS. Para los que, bueno, quieren disfrutar de un juego a esa tasa de FPS. Seguramente sean tipo juegos indie, ¿no? Que la verdad que igual es increíble esa tasa de FPS, esa frecuencia, la verdad que es impresionante. Y ahora quiero hablar de PlayStation Collection. La PlayStation Collection es tachada de ser una copia del Game Pass, o que es una porquería, pero hablando en serio, por más que no le llegue ni a los talones, es una porquería para el que ya jugó todos los exclusivos. Para aquel que se quiere sumergir por primera vez en una consola de Sony, o simplemente quiere disfrutar de estos juegos que nosotros pagamos casi hasta de salida o de oferta, esperando. Estas personas que no jugaron los exclusivos, o algún que otro juego triple A de los que van a estar ahí, van a poder acceder a este catálogo pagando el plus, que son unos 8 dólares, 10 dólares, ponele. Y van a tener ese mes, o depende el tiempo que hayan comprado, van a poder jugar esos juegazos que a nosotros nos costó un ojo de la cara. Y es un golazo, es buenísimo. La verdad que en ese sentido es una manera de atraer bien, de buena manera, a más gente a la PlayStation. Tal vez no sea la mejor manera porque hay que pagar, pero la verdad es que para el que, bueno, quiere jugar también va a tener el plus, o sea, va a tener internet y es bueno. Aunque estaría bueno que sea gratis el internet. Yo creo que la PlayStation 5 se vendía más como churros que como se está vendiendo ahora, si no tenía el plus. Pero bueno, Sony no va a sacrificar su billetera tan delgada, ¿no? Así que, bueno, no nos queda otra que, que bueno, que si no jugaste alguno de estos juegos, si lo querés probar, en vez de comprarlo por 60 dólares en Play 4, te gastás el plus y lo jugás todo ese mes, al menos que vos lo quieras tener en tu biblioteca, ¿no? Si lo querés tener en tu biblioteca, hay que esperar una buena oferta, o si no, bueno, comprarse el juego entero. Pero bueno, la verdad es que dentro de todo es una buena opción para el que nunca pisó PlayStation o por lo menos nunca compró la Play 4. Así que tiene su lado bueno y la verdad es que dentro de lo que hay y conociendo las políticas de Sony, esas políticas de porquería, ¿no? Que nos está brindando todos estos años. Que bueno, si no tenés la Play 4, bueno, pagas esto y es como un alquiler y ya que está tenés el internet. O sea, es una buena excusa para atraer a la gente. El online de pago no debería existir. Es el robo más grande, creo, dentro de la industria de las consolas, la verdad. ¿La consola de Sony es calidad-precio? Sí, es calidad-precio. Es calidad-precio, más que nada, la de 400 dólares. Si la queremos comparar con la Xbox, la verdad es que están a 100 dólares de diferencia y es una diferencia. Y por lo poco o casi mucho que puedan tener de diferencia en cuanto potencia, la verdad es que 100 dólares hacen la diferencia. Y creo que es la que vale la pena. Y bueno, mucha gente no se va a tirar por la digital. Pero bueno, acá en Latinoamérica se va a vender como churros porque bueno, no todos pueden pagar tremenda consola. Así que en calidad-precio, si tengo que comparar las de PlayStation, obviamente es la más barata y es la que debería ser el precio estándar. O sea, la de disco tendría que valer entre 400 o 450. Para mí, ha demostrado que con pocos TeraFlops, como en el caso de PlayStation 4, se puede llegar lejos. Si la PlayStation 5 tiene 10 TeraFlops, ¿cómo puede ser que te saquen un juego como The Last of Us que parecía que no podía llegarse a ver así? Entonces, acá se puede hacer lo mismo. No digo que Xbox no puede, pero en cuanto a lo técnico, las empresas de Sony han alcanzado un estándar increíble. Quiere decir que prepárense porque si los exclusivos van por ese lado, van a aprovechar estos TeraFlops como nunca. Y no te quiero vender la Play 5, porque ya dije que tiene muchas cosas malas. Pero también hay que nombrar lo bueno, ¿no? Obviamente. Por algo mucha gente se la compra, ¿no? Todos se la compran a ciegas. Mucha gente investiga. Yo al tener la Play 4, quiero jugar lo mismo en Play 5. Con mejoras y demás. Entonces, ahí ya tengo un punto a favor. Plus Collection es un punto a favor para el que nunca tuvo una Play 4. La edición digital es un precio totalmente impresionante. Porque cada uno va a su rumbo. La competencia, la verdad es que es imaginaria. Para mí, la competencia es imaginaria. No, acá no existe competencia entre una y otra, o entre Nintendo y esta. No, cada uno va a su rumbo y cada uno compra lo que quiere y ya está. Es como que no hace falta hurgar en la llaga para molestar al otro porque a vos te gusta una. Es al pedo. PlayStation 5, con ese precio tan irresistible de 400 dólares en Europa o en Estados Unidos, la verdad es que es un precio tremendo. Obviamente acá en Argentina da miedo el precio, pero sacando eso, el precio la verdad es que se ajusta a todo lo que puede ofrecer. Y va a ofrecer porque los exclusivos sacan un potencial que otros juegos no. No, debe ser porque Sony lo hace así, siempre lo hizo así. Todos los juegos de Sony siempre fueron sobresalientes en lo gráfico. No digo que son mejores juegos que los demás, solamente que sobresalen. Sobresalen y se nota. En lo gráfico, en lo técnico y por muchas cosas que tal vez sea la historia o la jugabilidad. Para muchos, yo creo que los exclusivos van a salvar a la consola. Para los que no tienen el Plus Collection, o sea, no han podido jugar en Play 4 los exclusivos, eso también va a tener ingresos. Y en calidad-precio gana la Xbox Series S y la PlayStation 5 Digital. Un precio que se ajusta a su tecnología por lo que va a ofrecer. Y seguramente va a ofrecer más de lo que parece. Porque la gente por tirar ya cree que por ser menos potente no sirve para nada. Acuérdense que la Xbox One salió menos potente y es una gran consola. Y Sony lo que tiene es que con dos Teraflops como la primera PlayStation. Pudo hacer lo imposible para muchos con un The Last of Us 2. Un juego que ya parece otro juego de otra generación. Y que ya toca el techo de la consola. Y la verdad es que acá puede pasar lo mismo tranquilamente. Por más que tenga menos potencia, los exclusivos pueden llegar a mucho más. Y sabiendo que acá hay 10 Teraflops, no hay 4 como en la Play 4 Pro. No podés dejar pasar eso. Y acuérdense que se viene el nuevo motor gráfico. Recuerden que se viene el nuevo motor gráfico el año que viene. No sé si God of War va a estar dentro de un juego hecho con el motor gráfico. Pero creo que lo que están haciendo es aguantatela. Aguantatela hasta que salgan los juegos por lenta. Con el Plus Collection. Con el precio de la Play 4 Digital. Y con los exclusivos intergeneracionales que vas a notar cambios. Si estás en Latinoamérica y tenés el dinero, compratela. Porque va a aumentar el precio. Y si estás esperando una revisión con un Tera. Esa revisión puede llegar a futuro. Calcúlenle luego de 3 años. Más o menos. Se puede venir una revisión potente. Pero no se puede dejar pasar. Que si tenés el dinero, compratelo en Latinoamérica. Porque donde aumente el dólar, va a estar complicado. Yo se los digo. Si yo la encuentro en oferta o en una página me dice. Che, el mundo de un player. No sé, porque nos gusta tu contenido. Te la rebajamos a 10.000 pesos. Te la rebajamos a 20. Bueno, ya estoy soñando mucho. Si tengo la plata, me tiro de cabeza. Porque después ya no va a haber más oportunidades. Al menos que la nueva consola cueste lo mismo que esta. La nueva revisión puede llegar a costar lo mismo que estas. Y lamentablemente el dólar para ese tiempo puede llegar a estar acá en Argentina. Tranquilamente 120 pesos. Y ya estamos hablando de más de 1.000 dólares la digital. Lloraba para el culo, ¿viste? Así que bueno, gente. Más o menos eso quería informar a la gente. O por lo menos debatir, ¿no? Ya todo lo que dije antes, obviamente. De que Sony la está cagando. Es obvio. De mi descontento con el evento que no mostraron un carajo. Y de muchas cosas más que considero que Sony está haciendo mal. Pero después hay que ver el lado positivo. Tampoco es que esta consola va a nacer sin éxito. O sea, tiene un nombre en la espalda. Tiene trayectoria. Tiene exclusivos que a muchos nos gustan. Tiene potencia como para sacar. Como lo hemos visto con The Last of Us 2. Con otros juegos como God of War. Y hasta juegos AAA. Así que no, no. No hay que subestimar a la Play 5. Pero tampoco hay que dejar de decir que es menos potente. Y que en calidad-precio, en teoría. Xbox siempre es mejor en este sentido. En esta generación. Y que el Game Pass es el Game Pass. Y que Microsoft la está rompiendo. Y que obviamente, si hay que comprar una. La Xbox. Pero en este caso. Si estás interesado en una Play 5. Te doy estos datos que te pueden motivar un poquitito más. Que yo diga que Xbox para mí es mejor. No significa que es así, así. Para mí sí. Pero para vos capaz no. Entonces ahí está la discusión. Pero bueno, es una discusión sana. Que eso es lo que quiero lograr. Que se pueda debatir bien. Y que puedan ver los puntos negativos. Y puntos positivos. Y si tengo que comprar la consola de lanzamiento. La compro porque vivo en Argentina. Pero anda a saber, ¿no? Anda a saber si se llega. Para mí que está muy complicada la cosa. Algún día la vamos a tener. Y espero que podamos traer juegos al canal. Y revisiones como las que hacía yo con Play 4. Que la verdad que a mucha gente le gustó. Así que bueno, gente la verdad muy contentos. Espero les guste mucho este video. Y que se hayan sacado un poco las dudas. Nos vemos en el siguiente video del canal del Mundo en Player. Suscribite y recomendame que otros videos puedo traer. Así que bueno, vamos a estar trayendo cosas que nos faltan terminar también. En cuanto a series de videojuegos. Opiniones de nuevos juegos y demás. Hay mucho contenido para mí. Y bueno, que les quiero traer a ustedes. Y vamos a ir viendo que les gusta más y menos. Así que bueno, un abrazo y hasta la próxima.